Bienvenidos de vuelta al canal chicos, por fin tenemos el especial 10.000 suscriptores Y lo hemos conseguido chicos, ya somos 10.000 en esta gran familia, en esta familia de monos de inopitecus Y espero que seguimos creciendo, esto es todo gracias a vosotros y espero que sigamos así, vale Este especial va a ser un preguntas y respuestas, vosotros me preguntáis, yo respondo, puse un comentario en la parte de comunita Donde me teníais que dejar unas preguntitas, vale, así que vamos con ello y espero que os guste Voy a empezar a leer las preguntas que las tengo aquí en el móvil, vale, así que iré pasando, bueno, si no se me raya el móvil No se me raya el móvil Ahora, iré pasándolas y las iré leyendo, vale chicos, así que bueno, vamos con ello La primera pregunta es de Ezequiel Bravo Martínez ¿Cuáles son tus metas como youtuber y por qué decidiste hacer vídeos saludos desde México? Saludos desde España, vale Mis metas como youtuber es, pues, yo creo que como las que todos empezamos en Youtube, ser uno de los grandes, ser bastante conocidos Y llegar a jugar, pues, con todos los que son ahora mismo grandes, ¿no? Pues, como puede ser en Ark, Nexus o ya, pues, estar en competencias de otros tipos de juegos, vale ¿Por qué decidí hacer vídeos? Vale, desde pequeñito me han gustado mucho los videojuegos Yo empecé a jugar, si no me equivoco, en la Super Nintendo, que es la que tenía en casa, que era de mi padre Y desde entonces he ido subiendo a PS1 o PS2 hasta llegar al PC, que es lo que tengo ahora Y siempre me ha gustado el mundo de los videojuegos Y qué más para poder dedicarme a los videojuegos que crear contenido en esta plataforma O Twitch o cualquier otra plataforma de videojuegos Ya que tengo conocimientos de programación, pero no he tenido la oportunidad de llegar a estudiar eso Así que pues, si yo me divierto jugando y puedo hacer que los demás se diviertan, ¿por qué no lo voy a hacer? La siguiente pregunta es de Elder Zahid Silva ¿Has pensado en hacer un mapa en modo brutal? Vale, chicos, yo la verdad en Ark no soy un experto, por así decirlo Pero sí que sé lo básico e incluso un poco más, se podría decir Y sí, he pensado en hacerme mapas en modo experto O sea, lo que es de que mueres y mueres totalmente Pero quiero conseguir más conocimientos en el juego para poder llegar a hacerlo bien y no morirme el primer día Siguiente pregunta es de Johanna Benitez Siempre me he estado preguntando quién te inspiró para ser youtuber Saludos desde Argentina Vale, muchas gracias por los saludos desde Argentina, Johanna Saludos desde España Vale, inspirar, como que es inspirar Me han inspirado muchos youtubers que son los grandes de toda la vida Vegetta, Willyrex, Auronplay, Rubius Todos, la verdad que me han inspirado mucho a lo de si ellos han podido llegar a tanto ¿Por qué yo no voy a poder en un futuro? Si yo creo que puedo llegar a divertir a la gente como yo me divierto cuando juego ¿Vale? Eso sí, OPA me ayudó mucho al principio OPA me ayudó a, por así decirlo, dar el tirón para empezar a hacerlo Porque yo pues he tenido otros canales de antes que no han llegado a nada Porque no sabía cómo hacerlo Y OPA me dio unas cuantas clavecitas Así que yo creo que como inspiración, por así decirlo El más ha sido OPA Que es el que más me ha ayudado Y el que más he visto las claves para poder tirar yo con un contenido similar o parecido Aunque sean otros juegos que de momento estamos todos en ARK Dasi pregunta ¿Qué harías como especial por los 10.000? Saludos desde Costa Rica Pues el especial es esto, como veis, mi careto Leyendo vuestras preguntas Dylan Castaño pregunta ¿Cuál es el dino que más te gusta usar en ARK? Saludos desde Argentina Vale, el dino que más me gusta usar ahora mismo Pero lo que es ahora mismo es el Maywing El Maywing ya creo que lo he dicho en varios vídeos Para mí es el dinosaurio que tiene más movilidad Daño no lo tiene, pero tiene más utilidad también Por ejemplo para criar, tener las crías ahí puestas y tal Pero por ejemplo hasta ahora siempre ha sido los Argentavis Los Argentavis tienen mucho peso Puedes fabricar en ellos No van muy rápido, pero al menos vas bastante bien Y aparte vas volando O sea, no tienes que ir en montañas así Lo vas así, directamente Y yo creo que esos dos son los dinos que más me gusta usar Ya que los Rexes tienen mucho daño Pero se traban muy rápido y se atascan muy rápido con las cosas Se gira muy mal Así que pues no, el Rex no Dasi nos vuelve a preguntar ¿Cuántos años tienes jugando ARK? ¿Y qué planeas después del 100 días actual? Vale, jugando ARK yo creo que jugué 1 o 2 años Cuando salió en Playstation 4 Y lo dejé por completo Ya que en ese entonces solo para divertirse ¿Qué había? ¿Serves PvE o Serves PvP? Todos en oficial Y al final jugábamos mucho PvP Me cansé de que siempre estaría sin cosas Siempre raideado Y dije, nah, que le den al juego Y me centré en otros videojuegos ¿Vale? Sobre todo más tema juegos de móvil Pero hace poquito Creo que llevo ya 6 meses Un año volviendo a ARK Y lo estoy dando a tope Y le he cogido otra vez mucho gusto a ARK Porque ahora con todo lo de los servers privados Por 4 los eventos que meten Pues la verdad que está bastante bien Pero sí En total llevaré unos 2-3 años Nada más Y me falta Me falta mucho por aprender Hay muchas cosas que sigo mirando En la ARK wiki Y cosas así O sea Tranquilos que vosotros no sois los únicos Que tenéis que mirar cosas Hasta nosotros tenemos que buscar cosas en internet Antes de hacerlas Pero bueno Es así, ¿no? En los juegos nunca Nadie sabe todo O sea, alguna vez siempre se te va a escapar Alguna cosa 77 barra baja matis Barra baja 77 Pregunta ¿Cuál es tu dino real favorito? Vale Yo cuando digo que el megalocero es mi dino favorito Es porque es mi dino favorito Vale O sea, creo que es de los dinos que primero tameé Bueno, no El primero fue un trike Mi primer dino fue un trike tameado Que es una graciosa historia Estamos jugando en oficial Y nos encontrábamos Que no sabíamos tamear O sea, no sabíamos Para qué funcionaba Cómo hacer narcóticos Cómo hacer que el dino No se le quite el sueño Ni nada Y conseguimos dormir Un trike A garrotazos Y cuando estábamos dando la comida Veíamos que se estaba despertando ¿Y qué hacíamos? Le pegábamos puñetazos O sea, nosotros dormíamos A los trikes Y a los dinos a puñetazos Para que no se levantasen O sea Era todo muy sangriento Y conseguí tamear Yo un trike Y a Opa Se le murió ¿Vale? Eran dos trikes El de Opa murió Por la paliza que le metió Y el mío se consiguió despertar Con 20 de vida Creo que le quedaban O algo así Y fue el primer dino Que tamé ¿Vale? Pero el megaloceros Fue uno de los que más Me gustó altamear Y a la hora de usarlo Entre que era rápido Saltaba Farmeaba Madera y paja Y no sé Tenía daño Me enamoré del megaloceros Y en sí El aspecto que tiene también Los zirvos me gustan mucho Así que pues nada Es el megaloceros Spark pregunta ¿Has pensado en hacer otro tipo De contenido aparte de Ark? Sí He pensado en hacer otro tipo De contenido Lo que pasa Que estoy esperando A ver Qué tal reaccionaríais vosotros Porque ya Subí un vídeo de De Fate Creo que era El juego de terror O Pacifi Pacifi se llamaba Y vi que no tuvo mucha aceptación Lo que es en YouTube En Twitch sí que lo tuvo A la hora del directo Pero en el vídeo no Así que estoy Barajando otras opciones Tipo Minecraft The Forest Que me gustaría continuar La serie con Opa Pero como estamos Con otros proyectos Tenemos que pausarla un poco Pero bueno No pasa nada Pero sí Me gustaría subir Otro tipo de contenido Sobre todo también Juegos FPS Shooters Más tirando Alguna cosa competitiva Mucho Pokémon Como estáis viendo Aquí tengo Un Squirtle gigante Tengo ahí las Pokébas Todo el mundo TCG Me encanta Que es tema de cartas Colecciono cartas también Sobre todo Si os gusta mucho Pokémon Dejarlo en los comentarios De este vídeo Y yo subiré cosas de Pokémon Tipo Pixelmon Juegos de Pokémon Un bloque Cosas así Decírmelo Que yo Decírmelo aquí Que yo Encantadísimo Juan Camilo Sánchez Céspedes Nos dice Vamos a por los 20.000 No es una pregunta Pero me ha gustado mucho El comentario Así que muchas gracias Y sí Vamos a por los 20.000 Y a por los 50.000 Y a por los 100.000 Para esa plaquita Enrique Guillén nos pregunta ¿Cuántos años tienes jugando a Ark? ¿Algún día piensas subir otra cosa? Saludos desde El Salvador Vale Enrique Ya lo he dicho antes Llevo 3 años jugando a Ark A la suma 3, 4 máximo No llevo más Y si estoy pensando Subir alguna otra cosa que Ark Sí Pero ahora mismo Estoy con este contenido Ya que Es de lo que trata el canal Me gustaría subir también Un poquito más Lo que es los suscriptores La audiencia Tener una audiencia fija Para saber que Lo que os gusta Y cositas así Pero como de momento La audiencia máxima que tengo Es de Ark Pues sigo con Ark Juanpe Ormeyo Nos pregunta ¿En qué parte de España vives? Ya ves que te dejo margen de respuesta Si no quieres Darnos datos Dinos al menos Norte, Sur, Este o Este Muchas gracias Vale Juanpe Yo vivo en la zona Sureste de España Yo vivo en la comunidad valenciana Más concretamente En la zona de Alicante En un pueblecito de Alicante Es una zona costera De aquí de España Para el que no lo sepa Que es la zona Pues de donde más calor hace Es zona turística En verano hay mucha gente Mucho extranjero Cosas así Y yo vivo en esa zona Yo soy vasco Soy del país vasco Soy de Bilbao Concretamente Pero me he criado aquí En la zona de Alicante TheGamerCraft nos pregunta ¿Por qué Wildcat se preocupa más Por sacar nuevo mapa juego En lugar de quitar Los incontables bugs del juego? Vale A esas respuestas No sé qué responderte Porque no No hablo con ellos No los conozco Así que no sé qué piensan Pero sé que sí que Las empresas de videojuegos Se centran más En sacar nuevo contenido Para atraer más audiencia Que en arreglar Los propios bugs Que tiene el juego Lo tienes que ver Cyberpunk Que ese juego Era un bug andante Vale Pero sí Algunos bugs Los van arreglando Pero Yo pienso Que los de Que los de Wildcat Al estar tan centrados En Ark 2 Se están dejando Ark un poco atrás Pero aún así Ark Tampoco veo que tengas Tantos bugs Sí, igual Te puedes trabar Con alguna piedra Cositas así Pero no es tanto Como otros juegos No sé Yo por ejemplo Cuando salió New World El juego este Que es De mundo abierto Estuve un día entero Metido dentro de una montaña Y no podía salir No podía hacer nada Literalmente Para salir No podía hacer nada Tuve que Suicidarme Teletransportándome No sé cómo lo hice Pero salí Después de un día entero Imagínate Y en Ark de momento No me ha pasado algo Tan, 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 tan Grande como eso Como mucho que De un huevo Se te salga El bebé Debajo del suelo Pues rompes el suelo Ya ves tú Y nada Vamos a pasar así Minipex Nos pregunta ¿Cómo conociste Ark? Vale Yo Ark lo conocí Porque Yo me llevo Muy bien con Opa Pallo y Tomas De toda la vida Y Opa Nos dijo Vas a ir a un nuevo Juego de dinosaurios Mundo abierto Donde puedes Camearlos Puedes criarlos Puedes hacer de todo La de en cuanto salga Vamos a probarlo Pues el día que salió Ark Nos lo compramos todos Me acuerdo que En ese entonces Creo que estuve Cuatro horas Hasta que se me instaló En la Play Imaginaros Creo que fueron dos horas O tres horas De descarga Porque tenía un internet De basura Del culo Y una hora Para la instalación Ya sabéis que En Playstation 4 Cuando te descargas algo Luego de repente Te pone Creo que pone La instalación O preparando O algo así Y te tarda la vida Pues así cuatro horas Hasta que puede jugar Mientras que los demás Ya estaban jugando Y así con Opa Y desde entonces Pues la verdad Que he estado jugando bastante Lo tengo comprado en Epic Lo tengo comprado en Steam Bueno Sinceramente No los he comprado Los he conseguido gratis De cuando sacan las ofertas Lo que tengo son los mods Los mods Uy Los DLCs Sí que los tengo que comprarse los dos Y en Playstation 4 Mi cuenta personal También tengo el ARC Martín Bastias nos pregunta ¿Por qué quisiste ser youtuber? Vale Mi motivación para ser youtuber Fue el estar cansado Sinceramente Os digo El estar cansado De los trabajos comunes Vale Yo he trabajado muchos años En hostelería Yo creo que he estado Seis o siete años En hostelería Aquí en España Y acabé muy cansado De lo que es el tema De salario Barra tiempo Vale Os digo un poco A lo que me refiero Aquí donde yo vivo Es una zona De temporada Vale O sea En la única tiempo Que hay buen trabajo Si no tienes un trabajo estable Es en verano ¿Qué pasa? Te dan los trabajos Desde abril Hasta septiembre ¿Y qué pasa? El resto del año Pues o te comes los mocos O consigues un trabajo Malo Vale En esos meses Que te dan el trabajo Desde abril hasta septiembre Lo que pasa es que el salario Es muy bajo Y no tienes tiempo Yo llegué a trabajar De lunes a domingo Diez horas diarias Sin tener tiempo para nada Un verano completo Y de eso Pasé a Una tienda De ropa Vale De una marca grande De aquí en España La cual no voy a decir Pero que estaba igual Tenía salario Pero no tenía tiempo Y me estaba comiendo La verdad Me estaba comiendo por dentro No poder hacer las cosas Que yo quería No poder pasar tiempo Con mi familia No poder pasar tiempo Con mi pareja No poder jugar A videojuegos Como yo quisiese Ya que tenía el ordenador Y nada Así que me salió la oportunidad De empezar a crear Vídeos A ver Yo siempre juego a videojuegos Pero no me grabé Hasta que me dijeron Tío Ya que juegas Grábate Monetiza Hay que monetizar Como dice el chocas ¿No? Pues es lo que hice Empecé a hacer Me creé el canal Que este es mi segundo canal Por cierto El primer canal Sigue abierto Pero no lo uso Porque no No me daba nada Creé el canal Y empecé a subir contenido Ya al principio No podía subir mucho contenido Porque no tenía tiempo Luego ya Por ciertas circunstancias Dejé el trabajo Y ya me he centrado Totalmente en YouTube Y muchos lo habréis notado Porque hay más videos seguidos Perdonad que tenga el ojo así Pero es que tengo un ojo pipa Desde pequeñito Se llama ojo vago Y de pequeño tenía un parche así Así que pues Parece que estoy medio con un ojo cerrado Pero no Están los dos ahí los dos Y por eso Y como me gustan todos los videojuegos Me gusta crear contenido Me gusta divertir a la gente ¿Qué hay para eso? ¿Creador de contenido? ¿De YouTube? ¿O de Twitch? ¿Me gusta más YouTube? ¿Twitch? Me gusta pero bueno Al final es que es solo directos Tío, no puedes Hacer otras cositas Y en YouTube puedes hacer de todo Así que pues me quedo con YouTube Y pues nada chicos Hasta aquí el preguntas y respuestas Muchísimas gracias por Todo el apoyo que me estáis dando Para mí esto es un placer Hacer estos videos para vosotros Y que a vosotros os gusten O sea Para mí es un sueño estar aquí Y espero que ya En el siguiente 20.000 Que va a ser el siguiente especial El de 20.000 suscriptores Tengamos más Tengamos mucho más Que la gente diga Buah Este es una máquina Y espero que lo digan A ver Seremos más porque seremos 20.000 Así que seremos 10.000 más No me hagáis caso Pero eso Os quiero dar muchísimas gracias a vosotros Porque esto no sería posible sin vosotros Y nada Como digo en mis videos Hasta luego